Marifer Centeno reveló que ha recibido amenazas por parte de seguidores de famosos a quienes ha analizado. La perito en grafología y grafoscopía cuenta con cuatro libros bestsellers y a pesar de su trayectoria ha enfrentado discriminación y prejuicios en torno a su credibilidad. Muchas veces me he encontrado con personas que consideran que por ser joven no puedes ser una autoridad o que el hecho de ser mujer te resta méritos y piensan que es normal que tu salario sea menor al de un hombre explicó Marifer. La famosa ha conseguido abrir un camino inexplorado para el análisis de personalidades mediáticas desde actores y cantantes, políticos, deportistas y hasta ahorita mismo influencers. Los linchamientos mediáticos son ahora una forma de intimidarte y funciona con una intensidad preocupante. En el caso de Mona y Jeroz todavía no había ni hecho el video y ya había recibido amenazas de parte de sus seguidores. Fue algo asombroso, indicó Marifer. El estudio que hizo Marifer fue acerca del robo que supuestamente le hicieron a Mona y Jeroz en casa de ellos donde concluye que Jeroz no mostraba ningún signo de emociones o enojo y que probablemente haya sido todo una mentira. ¿Tú crees en el estudio de Marifer Centeno? Soy David González para Estudio 21 y nos vemos en las redes.